Las autoridades de Chinandega inauguraron el nuevo complejo del Ministerio de Gobernación para garantizar comodidad a los usuarios y agilizar los trámites migratorios. Este es un gran logro de nuestro gobierno el cual permite inaugurar el nuevo complejo de gobernación donde estarán brindando su servicio la Dirección General de Bomberos, Gobernación y la Dirección General de Migración y Extranjería. ¿Qué trámite viene a hacer de la renovación? La renovación del pasaporte. Claro, yo creo que sí, la inversión está muy buena porque mientras se represente más comodidad para los usuarios todo sea bienvenido, más tecnificada, más tecnología, mejores condiciones. En las modernas oficinas se brindan servicios como trámite de pasaporte, prórroga de estancia y movimientos migratorios. Contamos con tres ventanillas, tres oficiales los cuales estarán atendiendo a nuestros ciudadanos y el área pues si ustedes pueden ver es amplia, dignificando el derecho de la población a un espacio y a una buena atención. Esta es una obra de nuestro gobierno, es una obra que viene a dignificar a las familias chinandeganas, a darle, como les dije, mejores condiciones, un espacio cómodo, tranquilo y sobre todo amplio para que ellos tengan la oportunidad de venir y que nadie les esté cobrando por hacerles un trámite, sino que directamente vienen a esta delegación y van a ser atendidos como se lo merecen. Les hago el llamado a las personas de acá, del lugar y de los que visitan, que cuidemos nuestras instalaciones que es del pueblo, verdad, que el gobierno lo está haciendo para el pueblo. El nuevo edificio se ubica en la colonia Gerardo Lindo, contigo a la estación de bomberos de Chinandega, con atención de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Les informó Concepción Pozo. ¡Suscríbete al canal!